Y así es gente, es una completa locura, la selección peruana acaba de vender a 3 jugadores a equipos importantes, así es, tras la gran fecha FIFA de la selección peruana al mando de Jorge Fosati en este gran debut donde lograron ganar a Nicaragua y golear a República Dominicana, la selección acaba de confirmar 3 nuevas ventas para nuevos equipos, así es. Estamos hablando de Joao Grimaldo, de Piero Quispe y de Oliver, son 3 jugadores jóvenes, así es, estos 3 jugadores ya están confirmados, llegarán a nuevos equipos y es una completa locura los nuevos clubes a los que llegarán estos jugadores, así es gente. A continuación les explico esta increíble noticia y es que resulta que tras la gran fecha FIFA varios equipos notaron el gran talento de estos jugadores, en el caso de Joao Grimaldo, un jugador que estuvo incluso a punto de llegar a Belgrano hace algunos meses, pero que no cedió y continuó jugando en Sporting Cristal, donde en la liga peruana es uno de los mejores jugadores, incluso en esta fecha FIFA al mando de Jorge Fosati logró anotar un golazo, pues ya está más que confirmado, esta vez ya Belgrano no irá por él, sino su clásico rival, así es. Talleres, como lo están escuchando, Talleres, el clásico de Belgrano ya está muy interesado en Joao Grimaldo y el joven jugador de Sporting Cristal podría estar llegando a la liga argentina tras su gran actuación en Sporting Cristal y también en la selección peruana, ya que está más que claro que este jugador va a ser titular en los próximos partidos con Jorge Fosati y un equipo como Talleres que compra jugadores jóvenes para después ya mejorarlos y venderlos al extranjero, a Europa principalmente, para este club es una gran opción. Así es, Joao Grimaldo está muy cerca de llegar a Talleres de Argentina, en el caso de Piero Quispe, un jugador que hasta el momento en Pumas no está sorprendiendo del todo que digamos, ya que en muchas ocasiones incluso lo dejan en la banca, pero ya en la selección peruana anotó también un golazo, así es, fue figura en el partido y ya en Pumas lo están teniendo mucho más en cuenta, es por ese motivo que se acaba de confirmar que desde Argentina también hay un interés por el exjugador de universitario, así es, sería Boca Juniors que hasta el momento ha preguntado por el jugador peruano, cabe destacar que no envió ninguna oferta aún, pero es un equipo que está interesado en Piero Quispe, ha preguntado por él, teniendo en cuenta que recién llegó a Pumas, podría quedarse aún algunos meses más en el equipo y podría después llegar a Argentina, es lo que vienen mencionando ya la prensa mexicana, pero hay muchas posibilidades también de como lo confirma ya la prensa argentina pueda llegar a Boca Juniors después, ya que es un equipo que claramente mejoraría mucho al jugador para que después también llegue a Europa, y lo más sorprendente, el caso de Oliver Son, así es, un jugador que es titular indiscutible en su equipo en el Círculo de Dinamarca y que esta vez debutó en los dos partidos con la selección peruana, tuvo un gran debut con Jorge Fosati, ya es un internacional con la selección, aunque aún no debutó en un partido oficial, pero ya lo hizo en estos amistosos, demostrando un gran nivel, ya se viene mencionando que desde Dinamarca hay un equipo que está completamente interesado en el jugador, es el Copenhague, el equipo más importante de Dinamarca, que actualmente está primero incluso en la liga de ese país, y podría llegar a este mejor club que es de su mismo país, pero es un equipo muy importante que juega incluso Champions League. Así es, además, según lo mencionan desde Italia, la Roma sería un equipo que al parecer estaría interesado en el jugador danés, recordemos que Oliver Son se formó y realizó hasta el momento toda su carrera en Europa, es un jugador que tiene un juego europeo y que ya está prácticamente jugando incluso competiciones en Europa, ya disputó en varias ocasiones la Europa League con su equipo, y esta vez podría llegar a un mejor club, teniendo en cuenta que ya es convocado a la selección y que podrá incluso disputar la Copa América para que pueda mejorar y pueda ya mostrar su máximo nivel a los clubes de Europa. Así que gente, dejen ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, qué opinan de estos jugadores que llegarán a mejores equipos, teniendo en cuenta su gran actuación en sus clubes y también con la selección peruana, es muy importante ya que serán también titulares ya en los próximos partidos, aparte de la Copa América, también por las eliminatorias por la Copa del Mundo. Así que, ya saben, nos vemos en el próximo video, cuídos y mucho, adiós, chau, chau, chau.